En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a acercarnos a la Suma Teológica. Hay numerosos artículos impresos o internet que pueden ayudar y que pueden complementar a esta exposición. Yo valoro especialmente las introducciones que tiene la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, cuando trata de la Suma Teológica. Hay dos grandes ediciones de la BAC, una en 16 volúmenes y otra en 5 tomos bastante altos, grandes. Ambas introducciones son muy buenas. Y lo mismo la edición de los dominicos franceses de la Suma Teológica, que es una edición en 4 tomos, también bastante grandes. Esa edición francesa es magnífica. Esas son mis introducciones preferidas cuando se trata de la Suma Teológica. Estamos ante una de las obras más importantes de nuestra fe católica, una de las obras más ambiciosas, en cierto sentido, del pensamiento humano. El mismo título, Suma, está indicando, por una parte, la altura, pero por otra parte, la recopilación de distintos materiales. Tal vez una palabra que se parece en nuestra época a lo que podía ser una Suma en tiempos de Santo Tomás de Aquino es una enciclopedia. Una enciclopedia es algo así como el recorrido que se hace por un campo del conocimiento, o tal vez por muchos campos del conocimiento. De hecho, cuando en la Ilustración francesa surge esa obra que conocemos como la enciclopedia, uno de los propósitos, precisamente, es ofrecer un panorama completo del conocimiento, un panorama que, en cierto sentido, quiere reemplazar el saber teológico medieval, teológico y filosófico medieval, y quiere reemplazarlo claramente por lo que en ese momento, en la época de la Ilustración, se consideraba una base más sólida, es decir, la ciencia. La Suma teológica obra de Santo Tomás no es única, en el sentido de que esto es una especie de género literario que podemos encontrar también en otros autores. Podemos decir que estaba en el ambiente aquello de escribir grandes compendios, grandes recorridos, grandes conjuntos sistemáticos de conocimientos, y que por eso la palabra Suma es una palabra que no es exclusiva de Santo Tomás. La encontramos en otros autores. Y en el mismo Tomás, pues, sabemos que hay dos grandes obras que llevan el título de Suma. La Suma contra Gentiles, que intenta hacer una exposición bastante razonada de nuestra fe cristiana, católica, y la Suma teológica, que tiene ya un objetivo diferente. Y vamos a entrar en unos minutos en cuál es ese objetivo. Cuando se habla de una Suma, estamos diciendo que es un conjunto sistemático de conocimientos. Aunque no fuera con ese título, ya había una obra que prestaba ese servicio dentro de la Iglesia católica. Y por eso es interesante ver cuál es la relación que va a tener Santo Tomás con las obras y singularmente con el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, que prestaba un servicio parecido al que quiere Santo Tomás con su propia obra. La Suma teológica fue escrita por Santo Tomás, podríamos decir, en periodos intensos de trabajo. Sabemos que su labor docente principal fue en París, pero también tuvo que desplazarse a otros lugares, por ejemplo, a Roma. En total, Tomás, sin que fuera de una manera continua, estuvo trabajando en la Suma teológica entre 1265 y prácticamente 1274. Nos damos cuenta que durante esos nueve años la producción intelectual del Santo es abundantísima. y precisamente el tremendo esfuerzo que él tiene que hacer para lograr toda esta información es algo que realmente nos asombra y es algo que probablemente tuvo también una repercusión en su propia salud. Sabemos que hay muchas hipótesis, algunas de ellas con características de conspiración, cuando se trata de hablar de la muerte de Santo Tomás de Aquino. Podemos decir que fue una muerte prematura, por lo menos para el mundo académico e intelectual de la Iglesia. Tendría unos 49 años de edad cuando murió. La Suma teológica tiene un plan definido, pero es una obra incompleta. Sobre ese plan vamos a hablar más adelante. Por ahora es bueno tener en cuenta que se trata de una obra que quedó, como acabamos de decir, incompleta. Y es interesante la razón por la que queda incompleta. Hacia el año 1273, a finales del 73, él tiene una experiencia espiritual muy intensa y a partir de esa experiencia que se puede llamar mística, llega a la conclusión de que todo su trabajo es demasiado poca cosa. La expresión que se recuerda y que aparece en las biografías más serias de Santo Tomás es, frente a lo que he visto, lo que he escrito me parece paja. De hecho, pues, él quería que sus escritos fueran destruidos, le parecían demasiado poca cosa. O sea que el abandono de su labor en la Suma teológica es al mismo tiempo el llamado a un nivel superior de conocimiento, un nivel que podríamos llamar místico. Por eso la obra queda incompleta. Es una obra que tiene tres partes. Santo Tomás estaba avanzado en la tercera parte cuando tiene esta experiencia mística y ya no vuelve a escribir. Luego, algunos otros autores, especialmente su secretario, Fray Reginaldo, hizo un suplemento, como para que no quedara incompleta la Suma, hizo un suplemento que quería cerrar esa tercera parte. Pero todos los autores coinciden en que la calidad de la obra de Santo Tomás, de lo que es propiamente suyo, queda a un nivel muy diferente de lo que podía hacer, por ejemplo, este secretario a pesar de sus muy buenas intenciones. Así que la mayor parte de las ediciones actuales de la Suma realmente lo que presentan es lo propio de Santo Tomás y dejan efectivamente la obra incompleta. He dicho que la Suma teológica tiene una relación con el libro de las sentencias, el Liber Sentenciarum. En su momento hemos comentado en qué consistía este libro de las sentencias de Pedro Lombardo. Es una recopilación, una recopilación de pensamientos de los padres de la Iglesia. Podemos decir que dentro del mundo católico está perfectamente claro que la fuente de todo conocimiento cierto sobre Dios está en la Sagrada Escritura. Eso está claro. Pero también está claro que hay voces muy sabias y muy autorizadas que han reflexionado profundamente sobre la Escritura y que nos han dejado verdaderos tesoros. Esos autores antiguos, grandes por su sabiduría, grandes por su santidad, grandes por su celo pastoral, son los que conocemos como los padres de la Iglesia. Muchos de ellos son nombres bastante conocidos a nuestros oídos, como decir un San Agustín, por ejemplo, como decir un San Gregorio Magno, como decir un San León Magno. Son personas que hemos oído con alguna frecuencia. Otros autores seguramente los hemos oído menos, como un Máximo Confesor, como un Juan Damaceno. Y especialmente, creo que estamos mucho menos familiarizados con los autores que hicieron toda su obra en lengua griega, como por ejemplo un San Basilio, un San Gregorio Niceno, un San Gregorio Nacianceno. Estos autores de lengua griega son mucho menos conocidos. Hay un caso muy importante que es el de Juan Crisóstomo. Su lengua es el griego, pero muchas de sus homilías y comentarios al Evangelio de San Mateo eran bastante conocidos en la época de Santo Tomás. En todo caso, estos son los padres de la Iglesia. Grandes autores, en su mayor parte obispos, muchos de ellos monjes, gente de una gran santidad, gente de una gran sabiduría, y gente también de un gran celo por las almas. Es decir, su interés no es puramente académico e intelectual, sino que realmente quieren hacer algo que edifique, que construya la vida de Cristo en el pueblo de Dios. Esos son los padres de la Iglesia. Las obras de los padres de la Iglesia, por supuesto, contienen numerosas interpretaciones y numerosas enseñanzas que tienen su fuente última en la Sagrada Escritura. Y esas frases, esas colecciones de frases de los padres de la Iglesia, muy pronto empiezan a convertirse en alimento favorito, especialmente de los monjes. Para los monjes es un verdadero deleite espiritual y también una necesidad de su corazón orante alimentarse de este manjar también preparado, que es la enseñanza de los padres de la Iglesia. Por eso existen, ya desde tempranos siglos, existen lo que se llaman los florilegios. Es decir, como el que espiga flores en un campo, pues un florilegio es una colección de pensamientos, usualmente para provecho de la meditación y la piedad de la persona que los lee. Pero luego resulta que estos florilegios y otro tipo de colecciones, pues nos van mostrando que un mismo pasaje de la Escritura puede tener distintas interpretaciones. Por eso, a través de un proceso que es bastante natural, empiezan a surgir preguntas. Preguntas sobre cómo se debe interpretar un determinado texto, porque tal vez Juan Damaceno ve algo, mientras que Agustín ve otra cosa, San Jerónimo tiene otra opinión, San Atanasio dice otra cosa. Entonces, viene el problema de cómo una misma fe se puede ver desde estos distintos ángulos sobre una base muy clara, y es que todos ellos quieren servir al mismo Cristo y a la misma Iglesia. Por eso, se necesita de un talento sistematizador, pero también de un gran espíritu de pertenencia a la Iglesia para hacer esas colecciones de pensamientos, que repito, pueden parecer discordantes en algunos casos. De todas esas recopilaciones, tal vez la más grande y en cualquier caso la más famosa, es el Libro de las Sentencias, Libro de las Sentencias de Pedro Lombardo, conocido así porque es una tremenda recopilación en cuatro grandes volúmenes de lo que dicen los padres de la Iglesia, prácticamente sobre toda la fe católica. Esta es la grandeza del Libro de las Sentencias, que intenta hacer una clasificación por temas, pero cómo distribuir los temas tampoco es una cosa tan sencilla. Piense usted, por ejemplo, que usted quiere hablar del pecado, y entonces, para hablar del pecado, se puede hablar del ataque del demonio, pero hablar del pecado también significa hablar de los malos hábitos que tenemos. Hablar del pecado también puede significar que vamos a hablar de cómo hay que confesar esos pecados, o qué penitencia sería justa para esos pecados, o también qué hizo Cristo para que ese pecado se pudiera corregir o se pudiera perdonar. Entonces, un defecto que indudablemente tiene el Libro de las Sentencias, a pesar de que ya intenta una clasificación muy juiciosa, un defecto que tiene es que los temas vuelven a aparecer varias veces. Por ejemplo, al hablar del demonio se habla del pecado, al hablar de la redención se habla del pecado, al hablar de la virtud se habla del pecado, que es contrario a la virtud, al hablar, y así, se van repitiendo muchos temas en muchas partes, lo cual causa fatiga. Por eso, el propósito de Santo Tomás es lograr una exposición amplia, suficientemente completa y sin repeticiones del conjunto de la fe católica. Podríamos decir que ese es el propósito de la Suma Teológica. Repito, hacer una exposición suficientemente amplia, completa y sin repeticiones del conjunto de la fe católica. Lo que nosotros decimos sin repeticiones es lo que Santo Tomás llama una exposición basada en razones. Es decir, es propio del sabio el discernir, es propio del sabio el clasificar, el distinguir. Esto lo tiene muy claro Santo Tomás. Entonces, pues él quiere que su obra tenga esa característica. Es decir, que no haya estas repeticiones, lo cual se logra básicamente si el tema se distribuye de un modo tan lógico que no haya que volver a decir las mismas cosas. Si se piensa bien la distribución de los temas, entonces no voy a tener que estar repitiendo. Y entonces él empieza a buscar cuál podría ser un esquema, cuál podría ser una lógica que presidiera que presidiera esa exposición del conjunto de lo que nosotros, los cristianos católicos, creemos. Ese es el propósito de la suma. Lo repito por última vez, es una exposición amplia, suficientemente completa y lógica del conjunto de la fe católica. Hay que añadir un aspecto aquí que es algo que ha servido incluso para algunos chistes. Entonces, cuando Santo Tomás hace el prólogo de la suma teológica, dice que es una obra para los que están empezando. Y algunos han dicho, ah, esto quiere decir que Santo Tomás pensaba la suma teológica para novicios, por ejemplo, novicios de una comunidad religiosa. Realmente es una exageración decir eso. Lo que tal vez podríamos decir es que Santo Tomás quiere hacer una exposición, como ya se dijo, amplia, completa. Completa quiere decir esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo propio de nuestra fe. Esto. Esto es lo propio de nuestra fe. Esta es la base. Sobre esa base, y esto hay que subrayarlo, sobre esa base pueden surgir controversias. Pueden surgir controversias. Pueden aparecer algunos temas más difíciles, más avanzados, más especializados, pero tengamos una base común. En cierto sentido, aunque no podemos entrar en la mente de Santo Tomás, en cierto sentido lo que Tomás quiere es que tengamos algo que reemplace a las sentencias de Pedro Lombardo. Es que de hecho él lo dice. Él dice, es fastidiosa la repetición. Entonces busquemos una exposición que sea mejor en ese sentido. O sea que el propósito de Santo Tomás en la Suma se puede describir también con estas palabras. Es como un pregrado en teología. Cuando uno hace una carrera universitaria, lo primero que hace es lo que se llama el pregrado. Y cuando culmina y entonces recibe el grado, usted tiene el primer nivel en eso. Por ejemplo, usted hace su pregrado en psicología. Quiere decir que usted conoce a fondo de qué trata la psicología, cuáles son los temas centrales de la psicología, cuáles son los problemas, cuáles son los consensos básicos, cuáles son los grandes autores. Usted se familiariza. Usted ya está en casa dentro de un edificio que se llama psicología. Una vez que usted ha hecho ese pregrado, seguramente usted puede avanzar en una especialización que usualmente llamamos, qué sé yo, una maestría, por ejemplo. Y si usted quiere hacer aportes nuevos, originales, y enseñarlos a otras personas, seguramente pasará a un tercer nivel que se llama doctorado. Bueno, esta clasificación se parece un poco al propósito de Santo Tomás. El propósito de Santo Tomás, entonces, en la Suma Teológica es garantizar un pregrado, un pregrado sano, completo, suficiente, que plantea lo básico, lo que todos creemos. Claro, cuando se piensa que son 16 tomos de la Suma Teológica en la edición bilingüe más conocida de la BAC, cuando se sabe que son 16 tomos, pues uno dice ese pregrado está un poco largo, ese pregrado es extenso. sí, sí lo es, ciertamente lo es, pero se trata de garantizar que estamos hablando el mismo lenguaje, es decir, que en lo fundamental no haya fisuras, no haya vacíos, no haya errores. Ese es el propósito de la Suma Teológica. no es casualidad que esta obra santo Tomás empieza a escribirla después de años de empeño académico muy serio. Podemos decir que es el fruto de una vida de disputa y de docencia argumentativa. Lo que quiere Tomás no es simplemente dar unos contenidos, sino dar unos contenidos razonados, presentar razones y la estructura básica de la Suma Teológica que es sin duda el artículo, la estructura básica de cada artículo y son cerca de dos mil artículos es lograr una argumentación. Vamos a presentar razones. son razones que toman en cuenta en primer lugar lo que dice la Escritura, son razones que toman con mucha seriedad lo que dicen los padres de la Iglesia, son razones que incluso toman con gran respeto lo que han dicho algunos grandes pensadores así no sean cristianos como sería el caso de Maimónides que era judío, Aristóteles, Platón que son del mundo pagano griego, Avicena, Averroes que son del mundo musulmán. vamos a tomar en cuenta todo ello, vamos a empeñarnos en la búsqueda de la verdad, vamos a empeñarnos en todo ello pero dentro de esa búsqueda, dentro de ese camino siempre hay espacio para la argumentación, siempre hay espacio para razonar. Este énfasis en el razonamiento, este énfasis en la argumentación causa a veces llamémoslo desconcierto y a veces causa desilusión. Expliquémoslo brevemente. Las personas que tienen una experiencia de fe muy profunda y muy vinculada a momentos intensos emocionalmente de su vida pueden quedarse desconcertados con el nivel de argumentación de la suma teológica. Muchos de estos argumentos requieren una base filosófica firme, una mente muy despejada, una gran claridad conceptual y estas características no son las más frecuentes cuando nosotros hablamos de piedad, cuando nosotros hablamos de devoción. No es lo más frecuente que nosotros tengamos esa manera de hablar. Si una persona viene de una vida de piedad, de devoción, de fervor y entra de cabeza, por ejemplo, en los argumentos sobre la simplicidad de Dios, es muy posible que sienta esto es árido, esto es frío y puede caer en desconcierto. Por otro lado, la racionalidad que sin duda es una característica de la suma puede dejar una cierta decepción en aquellos que no son exactamente racionales sino racionalistas. Un racionalista negará, por supuesto, negará toda posibilidad de una revelación. Para él eso no significa nada. Entonces, cuando Tomás argumenta, pero en la base de su argumento, como es muy frecuente, por supuesto, hay un texto bíblico, pues eso va a causar decepción en el racionalista, no en la persona pensante, no me refiero aquí en el simple hecho de pensar, me refiero en el hecho de casi idolatrar la razón humana. Entonces, las personas formadas únicamente en la devoción o las personas formadas en un racionalismo van a encontrarse o desconcertadas o decepcionadas frente a la suma teológica, lo cual significa que para hallarle el verdadero provecho a esta obra, ¿en quién está pensando Tomás? No es una obra simplemente para ponerla, llamémoslo así, al consumo de las masas, tampoco es una obra que directamente tenga un propósito apologético, como decir, vamos a convertir a los musulmanes. ¿En quiénes está pensando? ¿Quiénes son los destinatarios de esta obra? podemos decir que son personas que tienen unas bases de fe y que desde esa fe desean profundizar, por consiguiente quieren evangelizar su inteligencia y quieren presentar de un modo más organizado, más sistemático su fe. Entonces, hay una relación entre la fe y la inteligencia la parte de la fe significa que como creyentes nosotros recibimos la autoridad de la Sagrada Escritura sabiéndola entender. No se trata de un fundamentalismo ni de un literalismo, pero sí tomamos la palabra de la Escritura. Eso es fundamental dentro de la fe, pero dentro de la inteligencia o por el hecho de ser una obra que apela a nuestra inteligencia, quiere decir que buscaremos claridad, buscaremos sistema, buscaremos argumentación diáfana, en cierto sentido contundente. no se trata simplemente de presentar algunos autores, no se trata de mover simplemente la piedad, se trata de argumentar. Entonces, por decirlo de una manera sencilla, el autor tiene que ser, el lector, perdón, tiene que ser una persona al mismo tiempo muy creyente y en la medida de lo posible muy inteligente. que su inteligencia no sea un obstáculo para creer y no lo va a hacer a menos que la persona idolatre la razón y que su fe no sea un obstáculo para pensar y no lo va a hacer a menos que la persona por incapacidad propia o por una especie de pereza no quiera entrar en este tipo de argumentos. Entonces, se necesita tanto la fe como la inteligencia. Una fe viva que permita asomarse a la riqueza del dato revelado y una inteligencia despierta que permita presentar con la mejor claridad lo que dice ese dato revelado y qué argumentos son lícitos a partir de él. Bueno, con esa claridad miremos un poco la distribución de los temas en la suma teológica que es lo que encontramos en esta parte de nuestro tablero. Lo primero que hay que decir es que tiene tres partes ya lo habíamos enunciado unos minutos atrás. Tradicionalmente se conocen como primera parte segunda parte y tercera parte no tienen mayor misterio esa nomenclatura. usualmente se habla de una metodología o de una pedagogía de salida y retorno. En latín eso se dice exitus et reditus con doble D. Éxitus et reditus. Éxitus quiere decir que Dios en su providencia inescrutable en su bondad infinita en su sabiduría incomparable en su poder infinito ha querido derramar su gloria su bondad y su luz en un universo que es distinto de él pero que proviene de él. entonces ahí tendremos que hablar de la creación esa es la obra de la creación todo lo que sale de Dios sale por vía de creación Dios y lo que sale de Dios por vía de creación eso es lo fundamental en la primera parte pero dentro de esa creación hay seres libres seres que tienen su propia voluntad básicamente los ángeles espíritus puros o sea sin materia sin cuerpo y nosotros que somos corporales pero que tenemos también un alma espiritual entonces si Dios ha querido dentro de su designio creador ha querido que existan ángeles y hombres que tenemos esa libertad entonces algo queda claro y es que nosotros estamos llamados a una plenitud en Dios pero esa plenitud por decirlo de alguna manera no se va a dar de un modo automático sino que implica también nuestra voluntad entonces la manera como nosotros respondemos libremente al plan de Dios para encontrar nuestra plenitud en Dios eso es lo que trata la segunda parte sobre todo en lo que atañe al ser humano porque lo que sucede con respecto a los ángeles es en cierto sentido mucho más simple no lo vamos a anunciar ahora pero en cuanto al ser humano hay una complejidad una doble complejidad que proviene básicamente de que nosotros tenemos una unidad sustancial pero somos cuerpo y alma y luego el hecho de que nuestra existencia está condicionada por el tiempo entonces nuestro bien está en Dios pero nuestra llegada a Dios no es automática no es independiente de nosotros porque Dios ha querido que nuestro retorno no sea un retorno forzado por así decirlo sino que sea un retorno voluntario por eso entra nuestra voluntad entonces por eso hay que estudiar qué es lo que trae nuestra voluntad qué es lo que pone nuestra voluntad y lo que pone nuestra voluntad es virtud o pecado eso es lo que pone nuestra voluntad lo que nuestra voluntad pone es que en algunas cosas realmente buscamos lo que es bueno y en otras cosas pues buscamos lo bueno pero de una manera mala de algún modo seguimos buscando algún bien pero lo buscamos de una manera perversa y ese es el pecado entonces el estudio de cómo una criatura particular que es el ser humano puede retornar hacia Dios en el sentido de encontrar en él su plenitud eso es lo propio de la segunda parte por eso la primera parte es como la salida lo que sale de Dios por vía de creación y la segunda parte es como el retorno del ser humano retorno en libertad y en amor retorno que supone el ejercicio de su inteligencia y de su voluntad entonces sale de Dios por vía de creación todo el universo y ese universo bajo el bajo la guía podríamos decir del ser humano retorna a Dios retorna libremente a Dios por su inteligencia y su voluntad ese es como el esquema fundamental eso es lo que está en la primera y la segunda parte la primera parte es la salida y la segunda parte es el retorno exitus et reditus pero pasa algo y es que una vez que el pecado ha entrado en nuestras vidas nosotros somos capaces de abrirle la puerta pero luego no somos capaces de expulsarlo no está en nosotros la fuerza para desembarazarnos para desprendernos para sacar de nuestras vidas eso tan profundo que se llama el pecado entonces nuestra naturaleza humana ha quedado severamente herida profundamente herida y por lo mismo profundamente incapacitada para ese retorno entonces aunque nosotros podemos plantear en la segunda parte de la suma el retorno del hombre hacia Dios dentro de ese retorno se necesita algo más que nuestra sola fuerza no es solo nuestra fuerza no es solo lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos entonces se necesita también un principio exterior a nosotros porque lo mismo que los niños pequeños somos más capaces de meternos en problemas que de salir de ellos todos sabemos que un niño puede causar grandes problemas que luego no puede resolver que se yo lo mismo que los gatos se suben a un árbol y luego no saben cómo bajarse entonces el ser humano tiene una mayor capacidad de dañar su vida que de sanarla restaurarla levantarla necesita un auxilio externo el estudio de ese auxilio externo que finalmente va a ser la gracia es lo que nos lleva a la tercera parte entonces en la tercera parte lo que va a aparecer es cómo nos llega cómo nos pudo llegar ese auxilio externo ese auxilio externo nos llega a través de la persona de Jesucristo es en Cristo es por Cristo cómo nos llega ese auxilio externo a nosotros con ese esquema entonces que tenemos que la primera parte nos va a hablar del exitus la salida por vía de creación y la segunda parte y la tercera parte las dos nos van a hablar de cómo se puede dar ese retorno por una parte teniendo en cuenta lo que el ser humano es por creación y por otra parte teniendo en cuenta lo que el ser humano es por la gracia lo que el ser humano es por creación y cómo eso le ayuda o le impide su retorno a Dios es lo que se estudia en la segunda parte lo que el ser humano es por redención y cómo eso le ayuda para que pueda retornar a Dios esa es la tercera parte o sea que la segunda y la tercera tienen que ver con el retorno del hombre hacia Dios pero la segunda parte lo plantea como el retorno del hombre en cuanto creación y la tercera parte el retorno del hombre en cuanto redimido esta explicación que estoy haciendo no es perfecta es evidente que en la segunda parte se mencionan muchos elementos que tienen que ver con la obra de la gracia sobre todo cuando se habla de los dones del Espíritu Santo ahí evidentemente pues va a aparecer la obra de la gracia y todavía no ha aparecido Cristo que es el el dador de la gracia para nosotros su pueblo santo o sea que la obra de santo Tomás tiene una lógica uno puede comprender el esquema pero también se da cuenta que no hay un esquema completamente limpio absolutamente limpio porque si vamos a hablar del ser humano en cuanto criatura que retorna o del ser humano en cuanto redimido que es capaz de retornar uno se da cuenta que es muy difícil decir qué va primero que qué efectivamente si vamos a estudiar este tema uno ve que por un lado conviene estudiar primero lo que es el ser humano simplemente por obra de creación porque eso es lo que nos va a ayudar a discernir en qué puntos y de qué manera y con cuánta intensidad necesitamos de la gracia pero luego entonces en ese sentido es mejor exponer primero lo de la gracia es poner primero lo de cómo es el ser humano en su retorno a Dios en cuanto criatura pero luego resulta que ese retorno no se puede dar en la realidad sin esa gracia que nos ha dado Cristo entonces al estudiar ese retorno resulta que sin Cristo no es posible ningún retorno ninguno y en ese sentido si nosotros hablamos de la realidad de la vida de lo que nosotros experimentamos en nuestra vida el retorno solo empieza con Cristo y con la obra de la gracia entonces hay como una especie de tensión entre la segunda y la tercera parte de la suma porque desde un punto de vista lógico y expositivo parece que va primero la segunda que es la que muestra cómo se necesita la gracia pero desde un punto de vista histórico y existencial parece que va primero la tercera que es la que nos cuenta cómo en realidad llega uno a arrepentirse y cómo en realidad llega uno a caminar hacia Dios o sea que hay una pequeña tensión ahí lo que sí podemos decir es que tanto la segunda como la tercera parte se refieren a ese retorno hacia Dios ¿de qué trata entonces? ¿cuáles son los grandes subtítulos de cada una de estas partes? la primera parte la primera cuestión de la primera parte va a hablar sobre qué es la teología si se necesita algo más que filosofía para alcanzar la plenitud humana y entonces ahí habla de la teología ahí habla de lo que él llama la sagrada doctrina la sacra doctrina la enseñanza sacra luego pues obviamente se va a tratar sobre Dios su existencia sus atributos existencia y atributos corresponden a lo que tradicionalmente se llama Dedeo 1 el estudio de Dios luego habrá que hablar de la Trinidad entonces ahí tienen que aparecer las procesiones las relaciones que se dan entre las divinas personas ese Dios ha querido crear entonces habrá que hablar de la creación todo esto en la primera parte y esa obra de la creación pues entonces tiene que mencionar la creación de los seres que son puramente espirituales los ángeles incluyendo las condiciones de los ángeles caídos es decir de los demonios luego habrá que hablar de la naturaleza visible la creación visible es una parte relativamente corta de la suma teológica porque a Tomás le interesa mucho más lo que sigue el ser humano y dentro del ser humano le interesa singularmente algo y es cómo es su inteligencia y cómo es su voluntad porque definitivamente van a ser la inteligencia y la voluntad las que determinen cómo el ser humano avanza o retrocede en el camino hacia su plenitud que está en Dios esa es la primera parte que cierra con un tratado sobre la conservación de la creación porque no es que Dios creó y se despidió del mundo entonces la obra de conservación y ahí pues necesariamente se habla de la providencia esa es la primera parte luego la segunda parte ya dijimos que es el retorno del hombre a Dios en cuanto criatura esa segunda parte es tan extensa que se divide en dos por eso se habla de una prima secunde o sea primera parte de la segunda parte y de una secunda secunde es decir la segunda parte de la segunda parte la prima secunde corresponde a lo que nosotros hoy llamaríamos moral general ¿qué se trata ahí? ahí se habla de la felicidad ¿qué buscamos? cuando nosotros sobramos los seres humanos ¿qué estamos buscando? ¿hay algo que nosotros siempre estemos buscando incluso cuando no nos damos cuenta? ese es el tipo de preguntas entonces hay que hablar de la felicidad luego hay que hablar sobre lo que es voluntario o no es voluntario hay que hablar de las pasiones que tienen que ver con nosotros los seres humanos porque hay que ver si nosotros somos siempre completamente dueños de nosotros mismos y nos damos cuenta que estamos sujetos a una serie de nosotros las llamaríamos hoy emociones como por ejemplo la tristeza como por ejemplo la ira o la alegría ¿qué repercusión tiene eso en nuestro obrar? ese es el tratado de las pasiones entonces hay que estudiar la felicidad de las pasiones ¿qué es lo voluntario? ¿qué son las virtudes en general? las virtudes en general pues van a ser los buenos hábitos ¿qué son los defectos en particular? los vicios ¿qué son? pues son los malos hábitos y luego hay que hablar de otros dos temas ¿cuáles son los estados de vida y cuáles son las ayudas externas? pero todo tiene un orden en esta moral general de lo que se habla es de las ayudas externas es decir el ser humano no opera en el vacío hay dos ayudas externas fundamentales y hay un ataque externo la ayuda externa primera es la ley que nos ayuda a aclarar sobre qué es lo bueno y qué es lo malo la segunda ayuda externa es la gracia entonces viene todo el estudio sobre la gracia la gracia y el mérito ¿cómo es eso? cuando Dios me regala su gracia me condiciona me manipula ¿soy más humano cuando obro solamente desde mi voluntad y desde mi querer? ¿o cómo es eso? entonces viene el estudio de la gracia el ataque exterior pues obviamente viene del demonio pero esa parte del ataque exterior él la ha tratado cuando ha hablado de los ángeles en la primera parte ¿y la moral especial qué es? pues es el estudio de las virtudes y de sus contrarios los vicios entonces ahí va a estudiar las virtudes teologales fe, esperanza, caridad y luego va a agrupar en número de decenas y decenas de virtudes todo lo que puede ser bueno dentro de lo que el ser humano busca y hace pero para darle un orden él agrupa todas esas virtudes en torno a las virtudes cardinales la prudencia la justicia la fortaleza la templanza ese es un estudio entonces muy importante que hace él y que es muy extenso como ya nos podemos imaginar y es lo que está en la secunda secunde de la Suma Teológica y luego ¿qué tenemos? pues tenemos el estudio de los distintos estados de vida todos los cristianos han de vivir de la misma manera entonces aparece básicamente que hay dos distinciones una distinción surge por el orden sacerdotal entonces tenemos un tipo particular de vida que es el del obispo y otra distinción surge por el tema de la vida religiosa la vida consagrada ¿qué es eso de vida consagrada? ¿qué relación tiene con todo este gran esquema de virtudes? entonces eso lo estudia Santo Tomás ahí en cuanto a la tercera parte pues el gran protagonista va a ser Jesucristo Jesucristo y sus misterios lo que hace Santo Tomás básicamente es concentrarse en dos grandes temas que son desde el punto de vista de la teología los más densos y en cierto sentido los más difíciles por una parte la encarnación y por otra parte la redención es verdad que también estudia de una manera muy sumaria lo que ofrecen los evangelios con respecto a la vida de Cristo pero podríamos decir que lo que hoy en teología se llama el Jesús histórico no es definitivamente el centro de atención aquí sino el centro de atención aquí es como Cristo como en Cristo y desde Cristo nosotros recibimos el auxilio que tanto necesitamos entonces va a haber un amplio muy amplio estudio sobre la encarnación tal vez de lo más fino de lo más profundo y de lo más difícil de la suma teológica porque ahí es donde va a hablarse de unión hipostática y como es aquello que en Cristo hay dos naturalezas pero una sola persona pero luego también aparece la parte de la redención que significa el sacrificio de Cristo como hay mérito en el sacrificio de Cristo y como ese sacrificio de Cristo es fuente de salvación de ese auxilio tan necesario para nosotros que es la gracia después de ese estudio sobre Cristo uno esperaría que hubiera un estudio sobre la iglesia pero santo Tomás realmente no hace lo que nosotros llamaríamos una eclesiología pasa del estudio de Cristo a los sacramentos y entonces estudia el bautismo estudia la confesión estudia la eucaristía pero hay que tener en cuenta que en ese estudio de los sacramentos él estaba desarrollando la parte de la confesión cuando terminó cuando termina abruptamente la suma porque quedó incompleta en ese estudio de lo que se trata es de mirar a los sacramentos desde la gran perspectiva que nos ofrece San León Magno recordemos la manera como habla León Magno sobre los sacramentos dice lo que era visible en Cristo es decir lo que es propio de la encarnación en Cristo ha pasado a los sacramentos eso quiere decir que los sacramentos son el contacto que nosotros tenemos por así decirlo el contacto que nosotros tenemos con los misterios que Tomás ha anunciado antes ha anunciado y ha enunciado y ha estudiado antes la encarnación y la redención o sea que lo que era en cierto sentido dogma se convierte en fuente vital para todo el cuerpo de Cristo se convierte en fuente vital a través de los sacramentos que seguía en el esquema de Santo Tomás supuestamente después de ese estudio de los sacramentos lo que venía era ver la conclusión que va a tener la vida cristiana nuestra vida cristiana pues va a tener una conclusión y esa conclusión es la que nosotros tenemos en lo que se llama usualmente los novísimos ¿qué son los novísimos? pues los novísimos es lo último lo último que va a suceder en nuestra vida y eso supone pues obviamente hablar del cielo hablar del infierno hablar de la muerte ese es el tema que tendría que venir ahí los títulos los grandes titulares de los novísimos son esos no muerte juicio infierno y gloria esos son los temas con los que tendría que haberse cerrado la suma teológica en gran resumen ¿qué tenemos? pues tenemos creo yo hasta donde él alcanzó a llegar tenemos una exposición amplia completa razonada básica básica en el sentido de que crea base amplia razonada completa básica de la fe católica una obra que pasó casi desapercibida para el mundo católico durante mucho tiempo las controversias que rodearon a la universidad de parís en la segunda mitad del siglo 13 y que también salpicaron la enseñanza de santo tomás en el sentido de que fue acusado de una serie de cosas por el obispo esteban tempie esas controversias hicieron que la obra de santo tomás quedara prácticamente en penumbra es verdad que tuvo un gran impacto desde el principio en la orden dominicana pero solo empezó a ser seriamente luz para toda la iglesia a partir del siglo 16 cuando el papa dominico san pio quinto en la segunda mitad del siglo 16 o sea estamos hablando tres siglos después de todos estos escritos hace una edición de la misma suma que ya va a ser para toda la iglesia y esa es la llamada edición piana otros tres siglos más y vamos a encontrar al papa león 13 que inicia la publicación crítica de todas las obras de tomás esa es la edición leonina hay que pedir a dios que que todo este esfuerzo pero sobre todo este inmenso amor a cristo y a la iglesia pueda dar también fruto en nosotros así sea gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén